La crisis en el sector automotriz, básicamente la caída abrupta de las ventas en los últimos meses ha hecho mella en muchas de las empresas del sector. Por caso, una de las concesionarias Renault de nuestra ciudad, donde estaban manifestándose los empleados. La empresa concesionaria Renault R1 ha despedido a 10 compañeros trabajadores, con lo cual nosotros no lo vamos a permitir en función de cómo la actividad esta que ha tenido un crecimiento muy importante y que no puede ser que ante el menor problema que pueda suscitarse, coyuntural, que hoy tenemos, que tiene el país por otro lado, nos empiecen a despedir gente. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido parte de que esta industria que ha crecido y que hoy y este año vamos a tener un promedio de venta de 700, 750 mil autos, que es la media de la Argentina, que a veces cuando se comparan los índices con el año pasado, teniendo que el año pasado fue un año extraordinario, es la media que tiene el país. Esta situación que ellos plantean, que también le dijimos, si hay una situación de crisis de empresa, bueno, planteémosla. Entonces me dicen, no, no es crisis de empresa. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Carlos, ¿qué dicen los directivos? ¿Hubo conversaciones previas antes de llegar a esta situación? Anoche estuvimos hasta las 22 horas más o menos conversando con el titular de la empresa, inclusive también con el presidente de la regional, La Cara, para tratar de buscar alguna solución a este conflicto y tratar de no llegarlo a él. Mata siempre se ha caracterizado por tratar de abordar todas estas problemáticas, tratar de acordarlas vía el diálogo, pero bueno, evidentemente hay una postura intransigente que la preocupación es de él, ¿qué van a decir si él llega a rever esta postura? ¿Puede haber conciliación obligatoria? Y bueno, nosotros la vamos a plantear y bueno, la idea es tratar de ir buscando y allanando los caminos para poder buscarle una solución. Esto es lo que pretendemos. ¿Hay chance de que sigan echando más gente? Sí, en algún momento él también lo manifestó porque de alguna manera, si él tiene un problema con Renault, con la automotriz, bueno, nosotros le dijimos que estamos dispuestos a colaborar y ayudar y a traccionar desde lo político arriba para que la empresa, en este caso, revea su política que hoy está teniendo en el país también. Entonces, pero bueno, evidentemente no quiere ningún tipo de ayuda de estas características, con lo cual, bueno, no nos deja otro camino que plantear el conflicto. ¡Gracias!